salmo 32 31 el reconocimiento del pecado obtiene el perdón de david poema dichoso el que perdonan su culpa y queda cubierto su pecado dichoso el hombre a quien ya ve no le imputa delito y no hay fraude en su interior guardaba silencio y se consumía mi cuerpo cansado de gemir todo el día pues descargabas día y noche tu mano sobre mí mi corazón cambiaba como un campo que sufre los ardores del estío reconocí mi pecado y no te oculté mi culpa me dije confesaré allá ve mi rebeldía si tú absolviste mi culpa perdonaste mi pecado por eso quien te ama te suplica llegada la hora de la angustia y aunque aguas caudalosas se desborden jamás lo alcanzarán tú eres mi cobijo me guardas de la angustia me rodeas para salvarme voy a instruirte a mostrarte el camino a seguir sin quitarte los ojos de encima seré tu consejero no seas lo mismo que caballo mulo sin sentido rienda y freno hacen falta para domar su brío copiasas son las penas del malvado más a quien confía en ya ve lo protege su amor alegrense en ya ve justos exulten griten de gozo los de recto corazón y y y y y y y y y